buenos días Martina y buenos días a los cuchupletillos y no mamá que tengo la boca llena que estoy desayunando bueno pues se acaba de despertar esta pequeñita es bastante tarde son las cosas de las 10 de la mañana o cosas así y bueno y nada cuchupletillos mientras que Martina se acaba el desayuno a mí me ha dado tiempo esta mañana hacer todo o sea los los quehaceres que tenía que hacer por casa y también editar el vídeo que vais a ver hoy porque anoche no me dio tiempo entre una cosa y otra me acosté súper pronto estaba teniendo un sueño terrible así que me voy a arreglar un poquito y vamos a bajar a hacer la compra bueno cuchupletillos pues yo ya estoy medio decente ya me he arreglado un poco porque lo he necesitado de verdad y voy a vestir a Martina os voy a enseñar el outfit que le voy a poner esta mañana y digo esta mañana porque seguramente esta tarde cambiamos de outfit solamente o sea le voy a poner esto porque vamos de aquí al centro comercial para para comprar y o sea ya está entonces esta tarde que ya jonathan le dan las vacaciones tiene vacaciones de a partir de esta tarde hasta el lunes por la tarde así que está genial porque vamos a pasar unos días juntitos y bueno pues esta tarde seguramente saldremos a dar una vuelta o algo le voy a poner esta camiseta rosas y fucsia de unic y estas mallas con estas colas superstars adidas y esta chaqueta a vestirse martí a vestirse que ya estamos listos hoy que se enfada que se enfada martina martí un conejito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito te abrazas el pie qué bonito el conejito verdad y uno y dos y uno y dos qué bonito el conejito Martina va súper emocionada porque va en su triciclo y porque como hoy hace buen día pues aprovechamos para pasear verdad qué ilusión ala qué guay dónde va Martín oye me das el chupete sí me das el chupete porque no nos vamos a la calle a que sí a que sí qué guay vas tú ahí montada eh qué chulo claro que sí bueno Cuchofletillas pues ya no ya vamos camino al Carrefour de verdad es que últimamente no sé acertar o sea os explico veo por la ventana y digo hace buen día o veo en la ventana y digo pues hoy hace un poquito de nublado bueno pues cuando salgo más abrigada porque pienso que hace peor día es cuando más calor hace y por ejemplo ahora me estoy asando y cuando mejor día pienso que hace menos abrigada salgo y más frío hace últimamente con el tiempo estoy tan loco que está haciendo no sé ni cómo ni cómo acertar de verdad está el tiempo hecho un caos así que nada más o menos tengo claro lo que voy a hacer de comida así que voy a por los ingredientes que me faltan y listo y también voy a ir a por la cena para Martina le quiero comprar un filete de merluza esta noche para cenar y no sé si se lo haré con verduras el problema es que si se lo hago con verduras a lo mejor el filete también se lo tengo que pasar porque últimamente Martina solo quiere las verduras pasadas o sea solo se las come bien en purés si no le cuesta muchísimo trabajo comérsela eso o en purés o en trocito muy pequeño y si no no sé a lo mejor se lo hago con sopa de verduras y arroz o algo así no tengo muy claro cómo se lo voy a hacer pero es que últimamente las verduras como veis es que ya lo veis en los vídeos que es que la verdura se la suelo dar en purés el resto no pero las verduras sí pues resulta que esta niña iba andando ella por el centro comercial y se ha caído se ha hecho pupa y ahora solo quiere que la coja no quiere que ir ni en el carro ni en ningún sitio a ver a cómo a ver cómo me la apaño para hacer la compra así ¿verdad? porque así no podemos ir es que se ha caído la pobre menos mal que ha puesto las manos que si no se lleva toda la cara la pobrecita bueno pues nada estoy comprando al final para hacer una tortilla de patata que hace muchísimo que no la comemos muchísimo muchísimo tiempo que no la hago no os exagero si os digo que hace un año por lo menos que no hago tortilla de patata yo y es que siempre o nos la da mi abuela ya hecha o en algún cumpleaños o algo así que mi abuela la haga pero vamos que hace muchísimo tiempo que no hago una tortilla de patata y la verdad es que el otro día me dijo a Jenny que la apetecía y la verdad es que a mí también así que como la Peke también puede comer pues así comemos todos ¿qué quieres? ¿cija? ¿aceitunas? a la una sale el sol sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Martí ¿qué comes? ¿pan? ¡ay! ¡qué rico! como le gusta verse al espejo a esta niña y hacerse monerías a ver si luego me comes luego me tienes que comer la tortilla adiós nena adiós siempre se hace tonterías en el espejo ¡ay! ¿qué se va? ya estamos en casita y parece que no pero se nos ha echado el tiempo encima dentro de poco va a llegar Jonathan y todavía no tengo la comida lista se está se está preparando la tortilla de patata vamos a ver cuánto tarda porque esto como se tiene que hacer a fuego lento pues vamos a ver vamos a ver si nos da tiempo la pobre ya tiene hambre y todavía no está lista la comida ¡pero come pan! bueno con chucletillas pues ya se está pochando la la patata supongo que sabréis hacer una tortilla de patata porque una tortilla de patata o una tortilla española depende como la llaméis es súper facilita de hacer pero bueno si no sabéis hacerla tenéis que llenarla de la sartén de aceite bastante o sea bastante abundante de aceite luego echamos como cuatro patatas medianas o grandes depende de la cantidad que quieras tú para tu familia y si sois muchos en rodajitas finas y la dejáis aquí en un fuego medio medio bajo que se vaya pochando sin que se queme a mí aquí una se me ha quemado pero bueno en general están bien están que se haga la patatita por dentro no por fuera ¿no? que se quede bien pochita y luego aquí tengo preparado cuatro huevitos que le voy a echar un poquito de sal a cada uno de huevo ¿vale? y así nos aseguramos que por dentro esté bien de sal a su punto y nada pues ahora lo vamos a batir y vamos a escurrir la patatita bueno yo no sé si me estoy explicando muy bien si no hay muchos canales de cocina en youtube que la enseñan a hacer mucho mejor que yo pero bueno el caso es que ahora cogemos la patata y la escurrimos ¿vale? la escurrimos del aceite y lo echamos aquí con los huevos ¡Gracias! 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 ya mi chiquitina empezaba a tener hambre la pobrecita mía hoy ha comido más tarde de lo que ella suele comer que te han metido mucho en la boca y ya empezaba a tener hambre y ya está entre que tiene hambre y que tiene sueño así que va a comer antes que nosotros y se va a dormir la siesta un ratito va a comer un cachito de tortilla de patata con un poquito de pavo y un poquito de tomate que le gusta mucho y a ver si me deja dárselo a mí porque si no nos vamos a tirar aquí espera que te lo soplo toma eres muy impaciente y te va a quemar a ella le da igual que queme es más impaciente para la comida esta niña sí que nos había faltado algo en el tenedor buenas tardes cuchuletillas bueno ya está aquí Jonathan que ya empieza sus mini vacaciones la semana santa va a tener un puente muy rico porque va a estar hoy miércoles por la tarde luego jueves libre viernes libre sábado libre domingo libre y lunes por la mañana libre sí aunque no es por la mañana que estar solo pero bueno sí va a estar solo porque yo tengo que ir a hacer papeleos así que bueno a tus cositas a mis cositas tengo que ir pero bueno vamos a estar unos días juntitos que aunque en realidad no vamos a hacer gran cosa no tenemos grandes planes pero bueno los mejores planes son pues pasarlos juntitos veamos películas pasear tú tocarte la barriga no tener que ir a trabajar y esas cosas disfrutar de los pequeños detalles que nos regala la vida sin trabajar sé que muchos me decís respiras muy fuerte y en muchos comentarios y me decís que siempre voy fatigada y a ver en realidad es que tengo un problema y soy asmática entonces no sé respirar sí pero como hay cuchofletillos nuevos y tal siempre me lo preguntan entonces pues quiero aclararlo pues eso entonces no sé caminar y respirar a la vez y siempre voy fatigada así que ¿cómo no vais a saber caminar y respirar? no es caminar y hablar a la vez bueno el caso es que siempre estoy fatigada y levantarla así que lo siento muchísimo porque porque sí porque sé que es un poco molesto ¿cuántos somos ya, Tamara? ¡30.000 cuchofletillos! ¡Somos un montón! somos mira Martina estás superviviendo ¿cuántos somos Martina? ¡30.000 cuchofletillos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! me llego dame la manita anda dame la manita dame la manita no te enfades bueno pues eso que somos ya un montón un montón por aquí por esta comunidad tan bonita que hemos creado que orgullosa me siento de tener a tanta gente detrás de la cámara que nos aprecia y nos quiere tanto y y bueno que sois lo mejores y hemos pensado que para celebrar los 30.000 cuchofletillos que vosotros propongáis que reto os sabéis que hagamos Jonathan y yo pero he pensado que si veis en los comentarios que está el challenge que os reto que queréis que hagamos pues que no lo volváis a repetir sino que le deis me gusta a ese comentario y entonces el que más me gustas tenga de todos los comentarios o más se repita pues ese vamos a hacer ¿verdad? sí así que a Jonathan le da igual en un principio Jonathan quería que que bailásemos una coreografía que había visto por YouTube pero nunca nunca pero es que yo soy muy mala bailando entonces siento que voy a hacer mucho el ridículo porque a Jonathan se le da bien bailar tiene bastante ritmo pero yo soy bastante arritmica soy bastante mala y a Jonathan le encanta que haga el ridículo y el payasete así que no sé ¿cómo se llamaba la canción? ¿te acuerdas? Thinking Out Thinking Out Thinking Out Loud o algo así la de que sale el hombre bailando ahí con una chica que es súper bonita la coreografía pero yo creo que no valgo aunque en caso de que la hiciésemos sería un poco cuestionizándola ¿no? porque claro yo no sé esos pasos tan tan pros así que nada vamos a ir a la farmacia un momento a por una cosilla que necesitamos y luego vamos a ir al parque súper pronto hemos salido de casa a las 5 menos 5 sí, venga vamos a salir de casa a las 5 menos 5 ¿qué no? ¿qué te ha puesto? ¿qué hora es? las 5 y 5 las 5 y 7 y hemos salido a menos 5 vale, vale, vale me saqué la más tarde que no me he acostumbrado hoy o no me has venido pronto porque te han traído entonces sí, sí, sí vale y esta que me quiere dejar aquí a mí por mentirosa pues eso así que ahora ya nos vemos en el parque con chofletillas a un dato importante Martina ya estamos llegando al parque que solecito hace ¿verdad? más rico solecito caléntame un poquito por hoy por mañana por toda mañana luna lunera caracol una sale el sol sale pinacho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor ¡bien! ¡bravo! pues nada ya estamos llegando al parque la verdad es que hace una temperatura muy muy buena y muy rica para estar si pero porque estamos así como despejados pero es una temperatura muy rica y no hay muchos niños somos unos cantizaciones toma mira el cubo más feo que tenemos por culpa de papá que nos tiró nuestro cubo de nuestro cubo de frozen ¡toma! ¡qué bien! échate más encima hija papá está tranquila que está haciendo el jardín zen lo está haciendo el jardín zen me falta solo ese cacho vale Martina te ayudo ay mira hay barro que contenta me ponía eso de pequeña ¿y tú nunca has cargado a saber si llegabas a China? sí yo también pero no te he llegado no te he llegado no Martina está empanada viendo a los niños ole ole qué gustito que llegue ya la primavera mira Martín mira lo que te pasa lo que te pasa ¡hala! a ver quítalo ah eso los toques los toques mágicos ¡oh! ¡oh! ¡mira! ¡oh! ¡hala! ¿quién? ¿quién está ahí? bueno me dijo cuchofletillas que gustito da que empiece a venir la primavera y este calorcito así que no es un calor abrasador como en verano que no puedes salir ni a la calle esta temperatura está ideal o sea así que no haga ni mucho frío ni mucho calor Xeni no sabe jugar con niños los toques mágicos mira Martina a ella le gusta llenar el cubo mira muy bien y todo el trabajo que ha hecho papá ¿lo vas a echar aquí ahora? ¡bien! ¡bien! Johnny perdió un niño no sabe jugar si es una piedra no me lo he hecho en el cubo no es una piedra es barro duro el que se deshace parece una borrachina ¡corre! 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 le he tratado el cubo a tu padre la torre ¡que lo pise! ¡que lo pise! ¡que lo pise! ¡bien! 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 Dios tiene un besito de papá ¡mua! ¡ayúga papá! Martina, mira los patitos por aquí, hija ¡cuá, cuá, cuá, cuá! ¡cuá, cuá, cuá! Martina, mira los patitos ¡una, dos y! ¡toma! ¡yeeees! ¡uá! ¿qué le ponen? ¡cua! Le vas a asustar Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Ven, papá, ven Y quiere saltar Acércate tú con ella Lo que pasa es que no hemos traído nada para chalecer de comer Cuidado, chicos Al final acabáis en el agua Mirad, vais a acabar en el agua Tened cuidado que el verdín resbala A ver si os vais a caer No, es que tiene flow al andar Anda tú como el pato Si es que si no les echáis nada de comer no quieren robar nada de vosotros, chicos Dame la manita La manita Cuac, cuac, cuac Qué amales Cuac, cuac Mávido Tu amiga Elia se llamaba? Alina No, que siempre le quita el tete a la pobre ¡Dale un abracito! ¡Dale un abracito! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Dale un abracito! ¡Corre! ¡Un beso! ¡Dale un beso! ¡Alina! ¡Un besito! ¡Ay! ¡Que no ha llegado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo se que es! Lo que le gusta a esta niña es los animales los patitos todo, las tortugas los perritos, los gatitos los insectos, a todos se le arriman y la verdad es que me alegra de que no le de ni asco ni miedo a nada, porque yo de pequeña era muy miedica, sobre todo a los insectos era súper miedica y eso está bien porque tiene que aprender a respetar a los animalitos y a la naturaleza pero no sin tenerle miedo mira el patito, mira le van a dar comida, hija mira, como aprende pero está bien de esta niña ¿Papá es bueno? ¿Y mamá? ¿Mamá es buena? También ¿Y la abuela? ¿La abuela es buena? ¿Sí? ¿Y quieres a tus papas? ¿Quieres a tus papas? ¿Quieres a papá? ¿Quieres a papá y a mamá? ¿Martina? ¿Sí? ¿No? ¿Quieres a mamá? ¿No? ¿No? ¿A papá sí? Bueno, pues ahora vamos a ir al centro comercial a dar un pasadito, una vuelta que todavía es frentito un pasito y Jenny quería mirar unas cosillas así que... así aprovechamos, ¿verdad? Estos días así tan buenos hay que aprovecharlos Muy bien, Kari ¿Martin, quieres más a mamá? ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ha dicho! 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 ¿Quieres más a mamá? Sí Estaba pensando mis cosas ¿No? ¡Sí! ¿Quieres más a mamá? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Dile que no! ¡Qué chulo! ¡La beba Pig! ¡La beba Pig! ¿Está bien? ¡Mira, Martín! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira, papá! ¡Martín! ¡Qué bien te montas ahí, eh! ¿Te has comprado un rasta? Un rasta, como siempre! Bueno, pues, toca, hacer que 50 centimos es lo que puede ser. Es posible! ¡Mira! ¡La nena la ha visto, la nena! ¡Mira, pármica! ¡Mira, pármica! ¡Mira! ¡Mira, pármica! ¡Mira, pármica! ¡Mira, pármica! a que si, a que tu la guardas venga esto también a guardar le guardas su ropita tus calcetines y el pijama sucio que explotada la tenemos venga solo lo tuyo a cerrar muy bien venga a bañarse tiene que estar muerta el sueño me está huyendo yo para quitarle las coletas la tiro del pelo la verdad se las quito yo no, se las quito el pelo ahí ha hecho no, pero es porque le impresiona esto es que tu papá tiene que aprender también hacerte coletas ¿a que si, papá? hola ¿qué vas a hacer con eso, hija? taparse uy, uy, uy no, no, para que te lo bebas quiere que eches y pongas el agua a ver, mira, esto va aquí toma ahí, muy bien choca ¿quién choca? va a quedar todo rollo a choche aquí está Tamarita haciendo una tarta de esta sobre el de royal ¿qué pasa Tamarita? que no me patrocinan, eh pues nada aquí tenemos que tener siempre un motivo para celebrar algo pues vamos a celebrar que papá tiene unas mini vacaciones unas mini vacances ¿es vacances? vacances y la chochita está bañadita da un beso, papá no, no le des un beso pasa de Tamar ahora tú pones la decoración que ya es lo único que queda y yo me pongo cola chochi yo soy decogador este muro lo tiramos salón a doble altura está pasado de moda de hecho la cremita Martina y sus cortitas tú me das cremita menos mal que me equivoqué con tu leche porque pide semidenatada ah, pero con leche entera está barriga Tamarita me compró leche semidenatada cuando odio la leche semidenatada pero como no me he dado cuenta y Tamarra seguía no por las letras sino por el color de la caja claro, porque como cojo como normalmente cojo la uki la uki claro, usa la uki pues si la uki es de color verde pues busca que todas sean de color verde uy, uy, uy está bien, ¿no? de tu ser en esta casa así que nada di adiós chochi pero si no nos vamos eres una mentirosa la uki la uki Y ya está.